y bienvenidos a un mundo mental por mi creado y yo por nada pienso dejar pasar esta realidad que la pasadilla de estar en pegue de tres tan comunes por pensar diferente lamentablemente muerto para no dejar a la música pues el alma ha salido de mi cuerpo frotando sitios donde se ha supuesto a recibir el determinado castigo si es que acaso lo merezco pero mientras tanto fresco grabando más rimas que Jordán reones en el baloncesto y por supuesto cantando mis temas a los cuatro vientos señorando no más que poder conocer a mis nietos pensando más de la cuente estudiando para crecer y grabando temas para pegar la recta echando metas de la lista interminable de cosas que quiero ver vivir conocerse y ver ya no son diez y pico son veintipico y ni hablarte de la muerte que me mira de delito planeando cómo cumplir su responsabilidad si con crimen un accidente o una enfermedad hay pero la verdad he visto tantos tampoco que si pudiera borrar recuerdos como borrar fotos del teléfono no porque no sé si es que estoy no todo está normal eso estoy yo que no lo noto pero estamos en dos mil y pico na quien sabe cuántos siglos habrán transcurrido hasta esta velada pero que más da si racismo sin impacto y me tengo lógica libre al hambre y el dolor de tantos qué pena siento por esos que no tienen pasiones diferentes al dinero o al ser soy el que viven pero que no están vivos es decir que el que no tenga algo porque morir no debería vivir y verás mucho como el viento a la ropa disfruto la soledad cuando me toca meditándola como la gargola de Notre Dame que pude ver cuando anduve por Europa recuerdo estar como la lluvia del invierno cuando leo las canciones del cuareño reflexiono del futuro y me consumo hasta perfecta como quien se fue un culo y les juro que siempre voy a ser igual y si un grande igual será porque sería sumo fatal ser real porque no soy no importa decir que es irreal cáncer vuelve hasta en el cielo y yo lo voy a honrar yo soy más profundo que sentimiento lo acepto y no sé si es mi virtud o mi defecto en esto les apuesto que muchos me quieren ver muerto porque la envidia es más grande que mis ganas de un planeta fui defecto y les comento que esto no es el 10% de la parada de estos que ya se dan mi valor de un momento de calle de mi carota y más y otros de valle relativo a mi valle de rato sobre instrumentales hay demasiado equivocado a estos tiempos que creen con una caja con frente y ganan el respeto no papá lento para la gente sensata no como esos ambos cachicamos que cantan para para acá no como esos